Los recientes hechos violentos registrados en Veracruz encendieron los focos de alarma en la Federación, dado que la entidad parece descomponerse en materia de seguridad pública. Este lunes, el gobernador Cuitláhuac García abordó el tema a propósito de la solicitud que lanzó Brian LeBarón para que se investiguen los presuntos nexos de integrantes del gobierno estatal con la delincuencia organizada. El mandatario se mostró seguro de que tal relación no existe, a diferencia de las pasadas tres administraciones, dijo. El tema de la violencia en Veracruz ha escalado tanto que prácticamente orilló a la Guardia Nacional a fortalecer su presencia en la entidad y al gobernador a salir a los medios para asegurar que su administración no tiene vínculos con la delincuencia ni tendencia a la represión. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx